¡Ey! Tú agarraste a mi amiga por detrás. Eso no se hace. Pero siempre termino a golpes con la gente, con mujeres. Casi siempre trato de evitarlo porque estoy como muy... Entre mujeres tenemos que apoyarnos, no sé qué. Pero ya cuando te molestan, te molestan, te molestan, ya voy. Por detrás no se hace. Oye, loca, ven. Por detrás no te puede agarrar. Por de frente sí. ¿Qué? ¿Qué me agarró detrás? ¿Qué te va a decir? No, acá hay algo importante. Hazme caso, hazme caso. Vamos allá. Algo de actitud short tiene lo que se necesita por ese lado, pero aguante, no tiene verga, pero nada. Esta huele el shot y antes de que se lo vaya a meter ya está peda. Otra vez, otra vez. Con Jay siento que ya hay un poco más de química, hay algo de sabrosura. Veo que la Nacho se toma dos tequilas y se vuelve pulpo. La verdad... Hoy hay familias atrás. Quiero mucho a Nacha, pero estas son el tipo de cosas que me pueden cagar de una persona. Reina, ¿ya viste dónde estamos? Estamos en un restaurante, dos de la tarde, familiar. Qué verga estás haciendo un pulpo. Nunca viste una joya tan pura. Esto es para qué quieren lo que yo hago dura. Cultura. Demasiadas noches de travesura. Cuando estoy sobria, soy una niña más o menos normal. Puta, paso un tequila y ¡pum! Soy otra. Se le ocurre a Nacha y a Jay pararse en una mesa, güey, que desde que la ves, sabes que se va a romper, güey. Dos, dos, tres, cuatro. Güey, se quedó pega al contacto, güey. O sea, está malita, güey. Se le va el pelo. Ay, Nacha, segunda y seguimos contando. O sea, no quiero que se me acaben los dedos de las manos para contar las idioteces que vas a hacer. ¿Qué tipo de mesas son esas que no soportan personas? Nacha tiene personalidad múltiple, güey. O sea, tiene que estar medicada, tiene que estar en un psiquiátrico, güey. Porque hasta ahorita yo le he conocido más o menos como unos 25 personajes en un solo día. Llévenle una cubeta porque ya está devolviendo. Y tiene que agradecer que, mierda, no te vomité, Jay, ni a nada de la cama. Le dicen el verga muerta. ¿Qué verga me está diciendo Potro si ese güey es famosísimo por el pitoflan? O sea, se me hace que Potro se está confundiendo o está cantando su corrido. Borracha. Estoy muy borracha. Potro entra a tocarme no sé qué mierda. Ay, ¿sabes qué, Potro? Yo quiero dormir. Porque si la trae fría. La única persona autorizada para hacer este tipo de composiciones soy yo, Armando Manzanero, porque es viejo y ya no se le para, güey. Le dicen el verga muerta para la que esté importante.